¡Shh! ¡Sí, sac! ¡Mogo tú chacán! ¡Démias ante la realidad! ¡Pueno, Sericí! ¡Bad Boy, Crisón! ¡Y todas las decisiones a decol! ¡Shok! ¡Shok! ¡¿Dónde está el revés?! ¡Sanboy! 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 Tienen que son más guay pero no mangan presión ¡Bad Boy! Nos son de ingreso Piden respeta ¡Y le va a matar un vagabón! Para que se me hayan bien quedado Dicen que son Batman Pero no aguantan presión Batman, no son de lleno Piden respeto y le va a matar One shot, porque lo que canta No es cierto, dicen que son Batman Cuando andan en banda Pero cuando están en su casa Dicen que son Batman Si están con su crew No tienen clase en esta El sound por afro, lo lo parece ser La nueva moda, cubrirse de seda Para seguir siendo moda Buscar la fama, en la gloria cena Y hablar de la vida en el quieto Sin tener ni puta idea Así que presten atención La nueva escuela, pues deben saber Que aquel que no corre vuela Si marcan de matón, prepárense bien la cena Pues con el dingy man, ya no les vuela Muchos son killer Van de asesino Hablan de violencia ante su falta de estilo Suenan con viales y deportivo Y los dientes no les han salido Por eso digo hoy Que yo me río de su banda Son puta mariconas Pretenden ser Batman Y la presión no lo aguantan Van buscando guerra Y cuando se forma el lío Se achan canta Dicen que son Batman Pero no cuentan presión Batman No son de quieto Piden respeto Y le vamos a fallar Para que se quiten bien quieto Dicen que son Batman Pero no cuentan presión Batman No son de quieto Piden respeto Y le vamos a dar one shot No son de quieto Y le vamos a dar one shot Yow Pas de Pokémon No son de quieto No son de quieto Y le vamos a dar one shot Y le vamos a dar one shot No cuentan presión No cuentan presión Cantan y hablan cosas que no entienden Estilo no tienen Estilo no tienen No saben No pueden Mejor que se entrenen Y busquen la solución Si es que aún pueden Comprenden Por eso vengo en misión Porque Batman No son de quieto Piden respeto Y le vamos a dar one shot Para que se quiten bien Dicen que son Batman Pero no cuentan presión Batman No son de quieto Piden respeto Y le vamos a dar fallar Para que se quiten bien quieto Dicen que son Batman Pero no cuentan presión Batman No son de quieto Piden respeto Y le vamos a dar one shot Para que se quiten bien quieto Chao Son cosi boy Abren la tensión No en la casa les esperamos más Ya salve a mí ¡Atrú!